Hablemos del accidente de tránsito ocurrido casi a las tres y media de la mañana sobre la avenida Ciudad de Cali con calle 12, un choque bastante fuerte, un hombre a bordo de un carro particular que se estrella contra un camión de los que transportan la señalización de las vías e infortunadamente el conductor de ese carro particular fallece, de allí el represamiento de toda la avenida Ciudad de Cali de sur a norte y todos estos camiones al final tuvieron que subir a la avenida Boyacá y la sorpresa, otro accidente por la avenida Boyacá con calle 3, sentido sur norte, donde un motociclista falleció y en este momento está totalmente colapsado el tráfico en ese punto en el sur de la capital del país.